Como ya se sabe, estos días atrás se estaba hablando por parte de la liga de tratar de dar por finalizado todo el comienzo del campeonato, no es cierto, hasta el año que viene. Bueno, había algunos clubes que estaban de acuerdo y otros no. Así que anoche se hizo una reunión teleconferencia y bueno, se decidió esperar hasta el día 3 de agosto. Claro, si el primero o 3 de agosto se tomaría una decisión de acuerdo a cómo va a ser la emergencia sanitaria. Exacto, así sería. Se esperaría hasta el 3 de agosto para ver cómo sigue todo esto y bueno, si esto siguiese igual, ya quedaría totalmente suspendido para el próximo año. Y bueno, si hubiese alguna compostura y haber alguna posibilidad de jugar con público, bueno, se haría un campeonato. En ese caso, Sergio, bueno, seguramente en agosto se analizaría de continuar porque yo el otro día hablé con el presidente de la liga, Tosolini, donde decía que es imposible jugar sin público, ¿no? Es decir, que los clubes no están en condiciones de jugar sin público. Sí, sí, eso ya sería una cosa imposible de poder jugar más allá que ya venimos ya con todo esto a cuesta y vamos a llegar a esa fecha ya bastante complicado y jugar un torneo sin público creo que sería casi imposible jugarlo. Lo cierto es que por ahora hay que esperar hasta el mes de agosto para ver qué va a pasar con los torneos de la Liga Regional de Río Cuarto. Sergio, en lo que respecta al torneo federal, por ahí había una versión de que podría comenzar el primero de septiembre o recomenzar ese torneo, ¿es así? Sí, con lo que respecta al torneo federal, sí está la posibilidad que se juegue allá por septiembre bueno, no es obligatorio participar, se va a hacer un campeonato totalmente nuevo con los equipos que clasificaron, con todos los equipos que pasaron a la segunda fase se haría un campeonato nuevo con esos equipos, arrancándolo en septiembre por ahí para que finalicen en diciembre, eso más o menos son las fechas estimativas que tienen Es como un campeonato nuevo, digamos Exactamente, como un campeonato nuevo o sea que el partido que nosotros jugamos acá, ese partido quedaría no se tomaría en cuenta porque eso ya fue en la segunda fase o sea que jugaríamos todos los equipos clasificados pero en un formato de campeonato nuevo Sergio, te pregunto porque también se habla de que, bueno, también está la posibilidad de que se juegue con o sin público y aquellos clubes que quieran desertar lo pueden hacer sin pagar ninguna multa ¿Cuál es la idea de Belgrano? Sí que ustedes ya lo han analizado con todos los dirigentes ¿Es de continuar en el torneo federal o desertar? ¿Cuál es la idea? Bueno, todavía no hemos decidido cuál va a ser el destino nuestro pero, como te digo, si es un campeonato que se va a hacer sin público va a ser muy difícil la participación nuestra pero, como te digo, todavía no es oficial esto porque todavía no hemos hablado entre todos nosotros para tener una votación y ver qué es lo que vamos a hacer porque, como te digo recién, es muy difícil poder participar en un torneo sin poder recaudar y ahí ese torneo tiene viajes muy largos y lleva un costo bastante grande poder moverse en estos momentos ¿Los jugadores que han venido de refuerzos al equipo tricolor todavía sin ligados al club? Por el momento, sí, bueno, ahora los chicos no están acá pero, bueno, si hubiese un campeonato que se jugase tanto el de la liga y, bueno, si participáramos en el campeonato amateur nos juntaríamos a hablar nuevamente con los chicos para poder llegar a algún arreglo económico nuevo porque, como veníamos, va a ser imposible seguir ¡Gracias! ¡Gracias!